Bien, a todos ustedes somos los nom ну, mi barrio. Venimos de Tejo representando a lashongrlongz y doce de canal en los votos de la pandilla. Vamos, vamos, quiero ver arriba estas manos, venga, venga que esa mano no se detenga. Venga, venga, que esta mano no se detenga. Vamos, vamos, quiero ver arriba estas manos Venga, venga que esta mano no se detenga Vamos, vamos, quiero ver arriba estas manos Venga, venga que esta mano no se detenga Venga pa' que se entretenga Esto que traigo yo no creo que nadie más lo tenga Checa esta buena mierda Arriba las manos mi gente Esto no es un asunto, yo vine a poner ambiente Checa como se siente, traigo algo diferente Elocuente, vine a meterme a tu inconsciente Y si lo sientes tú, pues lo siento yo Me parezco slow con tremendo flow Mírame amigo, si lo hago yo